A continuación, voy a planchar un sombrero en forma de gota, el detalle que va a tener va a ser una cresta al frente, o sea la nariz muy marcada, como un pellizco largo para marcar la línea y es una forma en gota, suave, un poquito más alto de lo normal, como un centímetro y empezamos con el movimiento, el centro primero vamos a abrir, no mucho suave, un poquito, que importante, marcar pinero un poco más aquí Ya secó, ya secó duro. Yo necesito más vapor, vamos a necesitar. Ya le vamos a regresar un poquito. Gracias. 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 Gracias.